Ahora ni di mamá, di mamá, mamá, ahora ni di mamá, no di mamá, no di mamá, dije mamá, No, dije mamá, 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 Moroni di mamá, mamá, di mamá, di mamá, ¿Quién está ahí? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Mamá? ¿Mamá? No. Di mamá. Oye, las personas quieren escucharte que digas mamá. Di mamá. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Dilo tú. Di mamá. Di mamá. Di mamá. Moroni, di mamá. Acaba de decir mamá otra vez. Di mamá. Moroni. Di mamá. Vamos. Di mamá. 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 Di mamá. ¿Por qué cuando te grabo no lo dices? Di mamá. 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 Pero fíjate, si lo grabo no lo dices. Di mamá. 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 Mamá.